Ya estamos de vuelta en otra entrega de Diamond Molded Podcast, en esta ocasión con la representante de Santo Domingo Oeste en el Miss Cultura Dominicana. Ella es Mayelin de Jesús. Bienvenida Mayelin, ¿qué tal? Hola Karen, gracias. Un placer compartir contigo en este espacio. Gracias a ti por poder acompañarnos en este encuentro en donde conoceremos más de cerca cuáles son tus ambiciones, tus sueños dentro de lo que es el certamen Miss Cultura Dominicana. Y en ese orden me gustaría conocer cuál tú consideras dentro de un concurso que es tan competitivo, que es tu mayor fortaleza para poder llevarte la corona. Gracias Karen por la pregunta. Para mí mi mayor fortaleza es mi pasión. Mi pasión hasta ahora me ha ayudado a llegar lejos y amando lo que hago siento que esa es mi fortaleza realmente. La pasión es realmente muy importante porque si no somos apasionados con lo que hacemos, los resultados al final tal vez no son tan buenos. Y hablando de pasiones, la moda, el maquillaje, los accesorios, siempre están presentes dentro del mundo del modelaje. Cuéntanos qué artículos, tres cosas que no pueden faltar en tu bolso. Muy buena esta pregunta. Yo soy una persona que siempre está al margen de cualquier cosa que pueda pasar. Entonces a veces quiero cargar cal... Y en ella me gusta cargar un kit de maquillaje básico para poder reparar cualquier cosa que pueda pasar en el transcurso. Gracias. Mis documentos y mi teléfono. El teléfono no se puede quedar. En esta época en la que necesitamos estar conectados, definitivamente el teléfono siempre, siempre está cerquita. Qué bueno que estamos compartiendo contigo el día de hoy. Estamos conversando con Mayalin de Jesús, representante de Santo Domingo Oeste. Mayalin, para ti, ¿qué significaría poder ganar o portar la corona de este evento? Básicamente, siempre para mí ha sido un sueño. Y siento que llevar esa corona puesta es el cumplimiento de un sueño de mi mamá. Ella desde pequeña me inculcaba que yo iba a ser una reina de belleza, que iba a ser una Miss Universo. Entonces, llevar esa corona es que ella vea su sueño hecho realidad. Imagino que te sientes muy orgullosa y feliz de que tu madre pueda verte en las pasarelas, en esas fotos tan espectaculares. Sí. Sabemos que sí que es así totalmente. Has tenido una evolución muy buena dentro de lo que es el concurso y sabemos que en esta oportunidad también vas a continuar creciendo. Cuéntame, Mayalin, si tuvieras que escoger una sola palabra para describirte, ¿cuál sería y por qué? Sería algo inexplicable, sería inefable, porque siento que soy una persona inexplicable realmente. Soy una persona justa, empada y sobre todo muy alegre. Me gusta alegrar mi entorno. Entonces, esa es la palabra que me describiría. Y la alegría sobre todo no puede faltar en este ámbito y en estos días que a veces vemos tantas noticias en los medios de comunicación trágicas. Es importante saber mantener una sonrisa. Y ya finalizando esta entrevista, siempre me siento como que quiero más. Son entrevistas cortas, pero si quieren seguir abundando en lo que son la carrera, las metas y todo lo que tiene que ver con nuestras candidatas, pueden seguirnos en las redes sociales y conocer de ellas. Arroba Diamond Models RD y arroba Miss Cultura Dominicana. Última pregunta para ti, Mayela. La República Dominicana es un país espectacular y no es porque lo digo yo. Las fotos así lo demuestran. Si tuvieras que escoger un lugar de nuestro país para irte de vacaciones todo un mes, ¿cuál sería ese lugar y qué te motivó a escogerlo? Bueno, actualmente me encanta vacacionar en las terrenas a Maná, ya que es el lugar natal de mi mamá y allí me iré, ya que están básicamente toda mi familia de parte de mi madre. Y me encanta estar allí, me siento, me trae muchos recuerdos realmente de mi infancia y me encanta estar allí. Si nos estás escuchando y no conoces las terrenas, eso es una visita obligatoria, tienes que ponerlo en tu agenda, uno de los paisajes más espectaculares. Muchísimas gracias Mayelin por compartir de nosotros un mensaje final que quisieras compartir con todos los seguidores del certamen. Sí, un mensaje es que sigan sus sueños, nunca le pongan límites y que me sigan más de cerca, me apoyen en la competencia y muchas gracias. Eso es así. Y por supuesto no puedes perderte la gala de coronación para ir a aplaudirle, darle ánimos a la representante de Santo Domingo Oeste. La gala de coronación será el domingo 24 de julio en el Auditorio del Dominico Americano. Así que aparte de ir a visitar las terrenas, tienes que poner en agenda la gala final. Esto es todo amigos por hoy, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.